El Péjito de Luríguez tiene la oportunidad de platicar con los jóvenes que estudian en esta institución. Es una oportunidad sin duda que se realiza gracias a que el señor gobernador Moreno Valle me invitó el año pasado a dar conferencias en muchos municipios del Estado para tener contacto con los jóvenes, que se motiven para seguir estudiando, que encuentren información. También ya vamos a inaugurar o reinaugurar el Planecario de la Capital dentro de unas cuantas semanas con los equipos más modernos interactivos para jóvenes, no es para niños precisamente, es para jóvenes. Entonces, claro, para la familia entera. Entonces, será muy interesante que en algún momento organizen una excursión para el Planecario. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla se encarga de coordinar todas estas visitas a los municipios, a las instituciones educativas que nos hacen el favor de invitarnos, de solicitar nuestra presencia. Y, pues antes de iniciar la conferencia, tenemos el gusto de donar estos ejemplares. Es de un libro muy especial que creo que conviene que esté al alcance de los jóvenes, porque en este libro titulado México en el Espacio, yo mismo narro cómo se inició la carrera espacial, cómo fue evolucionando, primero, una especie de competencia de Estados Unidos y la URSS, pero cómo también a través de los años se ha modificado el panorama mundial, en donde ya participan otras potencias, como los países europeos, China, Japón, etc. y en qué momento México pudo participar en una misión espacial y eso que hicimos. Todo está aquí, aparte de cosas técnicas que son de interés para los jóvenes sobre la propia nave, más o menos qué sistemas tiene, cómo funciona, cómo es la subida, cómo es el regreso, la cuestión de las comunicaciones, el alzamiento técnico, etc. Todo eso está aquí. Pero es una manera muy comprensible para cualquier alumno de cualquiera de las carreras que se sirva. y más que nada también tiene información internacional para que ellos vean que con estudio, con esfuerzo, uno puede llegar hasta donde uno lo recibe. También esto va a ser parte de la conferencia, darles información sobre qué cosas realmente es la construcción del espacio, pero también darlos a creer en el instituto. Eso puede lograr mucho, además de que ahora las oportunidades son muy amplias. Y por ejemplo, el concitento, pues les da becas a los jóvenes, a los resalientes que quieran estudiar, los posgrados, puede ser un joven de aquí, puede ser un joven de Huehuetla, donde estuvimos ayer, etc. La cosa que quieran, para que se esfuerzen. El trabajo, las cosas que van a ganar a ver. Y, pues, vamos a dejar estos libros para que estén al acceso de, no solo de los jóvenes que están aquí, sino de todas las nuevas generaciones, es increíble interesante. Qué bueno, en esta institución, en esta región, podemos decir que ya está despeja, en esta región despeja, que, pues, en los tiempos de estudiantes, esto no existía. Y aquí, en los poquísimos primeros oportunidades mundiales, tenían que ser en Ciudad de México. Yo creo que compañeros de estudios, hasta de varios países sudamericanos, que tenían que viajar a la capital, a la gran ciudad de México, y ahora son diferentes, absolutamente nada. Luis, algunas palabras que quieras dirigir en nombre del consejo. Sí, pues, agradecerle al Instituto de Tecnológico Superior de Tepeji Hospitalidad. El doctor Neriela está recorriendo al estado de un programa para descentralizar la ciencia. El objetivo es que tengamos personalidades como él, que vaya con los muchachos, que los motiven, que les den el mensaje de lo que él hizo para poder llegar, y para, en este momento, ellos puedan continuar su carrera. El CONCITEP, además, de este tipo de programas, tienen el camión de la ciencia y el elementario, que también trajimos el día de hoy, para que los chicos tengan conocimiento, tengan contacto con los experimentos científicos y con los adelantos científicos, para que también puedan complementar este tipo de jornadas. Y, además, tenemos becas que se están ofreciendo, como becas que estamos trabajando junto con CONACY, y becas que damos para que los estudiantes que tienen su carrera, hagan su licenciatura, terminen su tesis de licenciatura de maestría a doctorado. Les agradecemos mucho su hospitalidad y, pues, gracias. Sí, sí, y, bueno, como les digo, el planetario, pues, ya se va a inaugurar pronto. Y tengo entendido que a través de la... ¿Qué oficina se va a construir los pasaportes? Sí, a través del Consejo de la Cultura de las Artes, se está implementando un nuevo programa, desde que el gobernador entró, que es el de pasaportes culturales, que tienen un margen de edad hasta los 24 años. Entonces, los chicos pueden inscribirse o tener su pasaporte cultural y con él pueden ir a 10 museos del Estado y desde la zona conurbada para que puedan entrar de manera gratuita y tener conocimiento. Y en este caso, para el que estamos viendo, para que también se integre en este programa. Sí, este... Ese pasaporte es muy importante, es uno de los programas que se están realizando para que los cobrinos tengan acceso a los museos sin tener que gastar. Y hoy en la mañana, por teléfono, el director de Concitepa estaba en reposo en su casa por la operación. Le comentó que sí, que el planetario va a entrar en este paquete y en su momento van a llegar aquí los pasaportes para que hagan sus excursiones sabiendo que ya la entrada... Conozcan cómo quedó ese plano. De veras impresionante. Vale la pena que no. Las familias, todos los que demuestren que están en este momento. Desde chiquitos hasta los 24 años. ¿Están 24 años? Eso es lo que pasa. Y además, bueno, aquí están los libros. Si los leen antes de ir allá, mejor. Ella debería repartir los 3.000 pasaportes culturales en el web. Digo, es que también el de PQ se pueda repartir para que ustedes tengan el beneficio de poder acceder a los museos en la ciudad. Pero hoy no va a ser. Hoy no va a ser. Ah, bueno. No, no, no. No se entusiasme. Pero va a ser. Va a suceder. Pronto. Bien, pues entregamos los libros, agradecemos la hospitalidad y si desean indicar alguna otra cosa, bien, si no, vamos a platicar con los padres. Si me permite, en nombre de la comunidad cronológica y en nombre del discurso cronológico superior de PQ Rodríguez le doy la bienvenida. Es un altísimo, ¿no? Y las buenas noticias que usted nos trae desde mi día todo, toda la comunidad cronológica y el 95% está bajo el 24%. Esa que nos pasa por aquí. Sí, sí, que lo aprovechen y que lean el libro para que lleguen con más conocimientos al planitario y ahora sí que le sacan jugo a su visita. Y además, ahorita ya lo vamos a entregar en la conferencia. Vamos a dar un panorama de de qué se trata, dónde, hasta dónde llega la realidad y no empiezan tantas. Pues siempre hay actuación para la biblioteca doctor. Claro. La biblioteca de la biblioteca Listo. Gracias.